Llegando hasta el carnaval Entre el charango y el bombo, carnavalito para bailar Quebradeño, humaguaqueñito Beso de la quebrada, humaguaqueña para cantar Entre el charango y el bombo, carnavalito para cantar Quebradeño, humaguaqueñito Beso de la quebrada, humaguaqueña para cantar Entre el charango y el bombo, carnavalito para bailar El ánimo de la boboa para nogales, humaguaqueñito Llegando hasta el carnaval Llegando hasta el carnaval, quebradeño, humaguaqueñito Beso de la quebrada, humaguaqueña para cantar Entre el charango y el bombo, carnavalito para bailar Quebradeño, humaguaqueñito Beso de la quebrada, humaguaqueña para cantar Entre el charango y el bombo, carnavalito para bailar ¡Gracias! Gracias.